No, 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 espérenme, déjenme hablar, por favor, déjenme hablar, espérenme chino, como me está, como me está, como me está, como me está tan precioso, como que, yo me voy a ir, yo sé, yo sé que el pueblo de mi madre, sí, ahí se iba, pidió de banalas, para este mille, campesino, ok, pidió de banalas, pero yo, yo estoy conciente, y no hay que estar llorando, que este pantalón pasa, según las reglas que nosotros hemos establecido, pasa. Tranquilo, gafo. Está bien, está bien. Pero hay que mirar, ¿sabés cuál es el problema? Es que prácticamente fue como cuando se han relanado a mi madre. Lo mismo pasó, yo lo mismo pasó. Mi pantalón era exactamente igual a ese. No, tampoco, yo estaba dormindo todo. Y otra cosa que el pueblo ha dicho, oye, todo el día, que ese pantalón colocado no pasa. No, gafo no. Joshua, deja de estar haciendo hoy. La camisa. yo a conciencia a conciencia porque yo sé que el 50% del pueblo eriva de banal ¡Vamos! ¡50! ¡50! ¡50! ¡Tampoco mierda, señor! ¡Tampoco mierda! El 40% el 95% dijo de verdad el 5% que ya no lo vuelvo a llevar ¡Chao! 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 Ok, bueno, bueno, bueno ya después de todo ¿Está bien? Yo voy a aceptar que que le pongan este pantalón ¡No! ¡Está un poco así! ¡Ey, guanaco! ¡Ya, de guanaco! ¡Ey, guanaco! ¡A tu mierda! ¡Ey, tranquilo! ¡Está bien, no! Pero que miren ¡Ey! Ok, pero es de banal no fue para de banal no fue para ¡Ok! ¡Pero hey! ¡Ah! ¡Ey! 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 Esto está como es piñata, viejo ¡Ey! ¡Hunera, termas! ¡Ey! ¡Mira Kermangel! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¡Uy! yo pienso que esto fuera algo injusto, pero bueno esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien esta bien me levantaron el pantalón esta bien esta bien vamos a tomar bora el cheque a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver pero esperen agarrame este pollito agarrame este pollito Aquí sí participo A ver, a ver, a ver Espéreme, espéreme Déjeme ver por qué el de Yari Tío, usted quiere hablar Yari, tranquilo Ahí déjalo pues, ahí déjalo Ahí déjalo Pero, pero Tranquilo, tranquilo A ver por qué no pasa el pantalón de Yari Déjeme ver Por allá Sí, eh No, no, qué bárbaro Ahí participa el tío Es que el amparo Hay velilla, hay velilla Ey, se pasaron Ey, se pasaron Ok, no, el del ninja ya pasamos inspección El guanaco también hay que ver Hay que ver, chequen bien No, 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 no A conciencia, a conciencia Aquí está Deja ver, deja ver Deja ver No, no, no 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 Ey, ey Ey, ey ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Por tocadito Por tocado Por tocado Por tocado ¿Y cuándo te ha dicho eso? Tu pueblo, dijo Tu pueblo Ey Tu pueblo, dijo Que por tocado No, un momento Mira Ey Ey ¿Y sabes qué dijo mi mai? Órale Si me devanan este pantalón por tocado Dijo Mañana traigo uno más tocado ¿Y eso fue lo? ¿Sí o no lo dijiste? A ver A ver ¿Cómo dijiste? No, no, no ¿Cómo dijiste? Ey ¿Cómo dijiste? Pero saben que no era cierto Porque la devanada es Que esté roto O se mueve la piel y todo Pero este No Esa no era excusa ¿Pero qué dijiste? No era excusa No, claro Lo dije Aquí anda Aquí en Anambucano Aquí en Anambucano Ey ¿Qué pasó el ninja? No, pa' Me gustaba Me querían de abanar Patrón Me dio mi pantalón Ando bueno El ninja Sí anda bueno Sí anda bueno No, no Pero es que No, pero yo no me metí No, pero el de mi mai Dijeron que por tocado No, no, no Pero no era excusa El del chino estaba roto El del chino estaba roto El de Yari también El millo dijeron que no pasaba Yajal también Ok Y allá el tío ¿Qué andan haciendo allá? Aquí andan buscando A mi ni mi Yo creo que a mi ni mi Andan buscando Aquí andan buscando Y aquí andan buscando Y ahí se fue Mi ni mi No, mi ni mi es un venado Mi ni mi es No, porque no me tocó el tío No, porque no me tocó Yo no me tocó ¿Qué y la tía? ¿O me tocó la tía? ¿O me tocó? Bueno Bueno Exijo 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 que me entreguen Mi cartera Mi cartera Mi cartera A ver Mira 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 lo mismo No, no, no Ya, ya, ya Ya, ya, ya No, no, no Ya, ya, ya Mi maíz Ya, ya Ya, mi maíz Qué lamparazo ¿Qué andabas haciendo? Terminando la perrera Sí Bueno Bueno No, no, no Ya, aquí Vinagre aquí Vinagre aquí Vinagre allá Un vinagre Eso, bueno Se acabó el día Con devanada Porque el pueblo lo pidió Así que lo sentimos mucho Por los vinagres que salieron Con daños colaterales Y ahorita Fuga mi maíz ¿Y quién más compra pantalones ya? No me cuentes tus problemas No, no, en serio Ya no tengo ya Es tu cara, papá No, no, en serio No